Como se juega esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Quédate en miedo que te diga, que te diga Quiero confiértelo siempre, mirarme en tus cosas de un domingo Quiero confiértelo siempre, mirarme en tus cosas de un domingo Bésame, bésame mucho Como se juega esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Quédate en miedo que te diga, que te diga Que te diga, que te diga, que te diga Que te diga, que te diga, que te diga Que te diga, que te diga, que te diga Que te diga, que te diga Bésame, bésame mucho Como se juega esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Quédate en miedo que te diga, que te diga Que te diga, que te diga Bésame, bésame mucho Quédate en miedo que te diga, que te diga 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 Que te diga Muchas gracias